Polémica Guanajuato presenta Noticiero Estatal con Adolfo Manríquez Macías Recorremos todos los municipios del estado para informar correctamente Polémica Guanajuato Agencia Estatal de Noticias Aquí está la información del estado de Guanajuato Bienvenido, soy Adolfo Manríquez Macías Luis Gerardo Sánchez Sánchez, candidato a la presidencia municipal de San Luis de la Paz por la coalición PRI-PRD Vamos por Guanajuato continúa su campaña política en distintas colonias y comunidades ludovicenses Esta semana se ha dedicado a dar a conocer las propuestas de seguridad que de ganar las próximas elecciones podrá poner en marcha junto con su planilla para salvaguardar la integridad y seguridad de las familias del municipio Con una excelente respuesta, Moy Guerrero, candidato a la presidencia municipal de Apaseo el Grande por el Partido Verde Ecologista de México visitó la comunidad de La Purísima Durante la visita, Moy Guerrero manifestó su compromiso con la seguridad del municipio Hoy con más fuerza vamos a apoyar al comercio para que salga adelante aseguró Ale Gutiérrez, candidata a la presidencia municipal de León por el Partido Acción Nacional De acuerdo con la abanderada a la presidencia municipal este sector debe salir adelante para obtener mayores ingresos Los apoyos deben llegar también a todos aquellos comerciantes que tuvieron que cerrar sus negocios a causa de la pandemia Al reunirse con habitantes de la zona nororiente de la ciudad de Celaya Javier Mendoza Márquez, aspirante del PAN a la presidencia municipal reiteró su compromiso con las colonias populares y las comunidades rurales al señalar que existe una deuda social y política con ellas El candidato de Morena a la Alcaldía de León, Ricardo Sheffield Padilla se comprometió con los habitantes de Agua Azul y Piedra Azul a otorgar créditos blandos para impulsar la economía de esa zona y regularizar los terrenos faltantes Más información en todas las plataformas digitales de Polémica Guanajuato Gracias, que estén bien Polémica Guanajuato presentó Noticiero Estatal con Adolfo Manríquez Macías Recorremos todos los municipios del Estado para informar correctamente Polémica Guanajuato Agencia Estatal de Noticias Agencia Estatal de Noticias